Y ahora, qué bueno porque esa canción estaba justo en la lista que vamos a hacer, gracias, Gerarito. Es la única que no está, ¿no? ¿Por qué no dije, solo le pido a Dios que no pasa? Qué bueno. A un paso de caer y a punto de apagarse la luz de mi mirada, vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma. Se enmudeció mi voz, el mundo se cayó porque no me acuerdo la letra, pero estabas tú tomando mi mano para darle calor. Tan fuerte y valiente como un rayo de sol, qué suerte tenerte como un ángel guardián, bendita tu mano que me pudo salvar. En medio del dolor era mejor partir pidiendo a Dios que terminara. Y cuando oscureció, el mundo se cayó porque no me acuerdo la letra. Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor. Tan fuerte y valiente como un rayo de sol, qué suerte tenerte como un ángel guardián, bendita tu mano que me pudo salvar. Tomando mi mano para darle calor. Tan fuerte y valiente como un rayo de sol, qué suerte tenerte como un rayo de sol, bendita tu mano que me pudo salvar. Tan fuerte y valiente como un rayo de sol, bendita tu mano que me pudo rescatar. Para que vuelva a cantarle. ¡Bravo! ¡Guau! ¡Muy buenas! Agartet a jugar.